Señor cura 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy de la ría, nací en el mar, alma marina, sangre con sal. Soy Dios de historia, forjada al sol. Soy de vosotros, soy gastropor. Perdí mi campo, blanca la espuma que rompe mi corazón. Puerta de Asturias, tras de la bruma, alguien del mar. Hombres ilustres, bravos, remeros, alfombras llenas de flor. Solenes gaitas, tradición viva me hacen llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi campo, blanca la espuma que rompe mi corazón. Mi corazón, puerta de Asturias, tras de la bruma, alguien del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!